Y nos dice, ¿qué es más fácil decirle a un paralítico, levántate, camina, levántate, o perdonar los pecados? Y nuestro Señor ahí nos está enseñando que vale más el perdón de los pecados que la salud del cuerpo. Ese paralítico se volvió a morir, ¿sí o no? ¡Sí! Entonces, no digo que no le sirvió el milagro de Cristo, pero más le vale el haber perdonado sus pecados. Porque una persona que muere sin pecado mortal, se va al cielo, se salva, llega a la bienaventuranza eterna. En cambio, una persona que se muere en pelito, que no le duela nada, su cuerpo está intacto, su cuerpo está saludable, fuerte, vigoroso, no hay nada de decirle, más comida para los gusanos, ¿eh? Nada le va a sentir. Importante es el alma, importante es vivir libres de pecado. Por ello Dios da esa riqueza, que San Pablo en la primera lectura nos dice, somos ricos, no nos falta nada. Porque tenemos la confesión, ese regalo que se llama la paz de Cristo. Cristo, después de resucitarse, aparece a sus discípulos, a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo, aquellos a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, aquellos a quienes ustedes les retengan los pecados, les quedarán retenidos. Pero Cristo lo dice, comenzando con un saludo y terminando con el mismo saludo. ¿Cuál es ese saludo? Shalom aleher, la paz esté con vosotros. Y es el saludo que dice el sacerdote cuando fracciona la hostia, y un pedacito lo introduce en el cáliz, mezcla, el cuerpo y la sangre de Cristo. La paz nuestra nos viene por la muerte de Jesucristo. El perdón de los pecados nuestro fue causado por su sangre preciosa en la cruz. De ahí, mis hermanos, que somos ricos, porque podemos obtener el perdón de los pecados. Y estamos segurísimos que Dios nos ha perdonado. Cuando el sacerdote levanta la mano sobre tu cabeza y dice, Ego te absolvo a pecatis tui. Yo te perdono, te absolvo, te desvivo, te desamarro de tus pecados. Señor, sé que estoy libre de culpa por tu perdón, por tu misericordia, por tus sufrimientos en la cruz. Hoy, pues, tengamos en mente eso, mis hermanos. Soy perdonado. La iglesia no está formada de gente perfecta, de gente espiritual, de gente santa, no. La iglesia está formada de gente perdonada, de gente arrepentida, de gente reformada, enmendada, remediada, recompuesta. ¿Quién somos nosotros? Corregido. Que hincha la nuestra, de poder decir, Señor, borrón y cuenta nueva. Los niños, cuando escriben en el quíter, casi siempre escriben con lápiz, para poder borrar. ¿Verdad que sí? Se borra con una goma y ya vuelven a escribir otra vez bien. Así Dios. Nos borra, nos limpia, nos purifica, para que podamos volver a escribir bien. Nuestra vida es una maravilla, porque Dios nos asiste, nos acompaña, porque Dios murió por nosotros, nos dio su Madre Santísima a la Virgen, porque Dios está en la iglesia, porque Dios nos da el alimento, su cuerpo y su sangre, y entonces, el perdón de los pecados. Vale más que la salud corporal, primero está el alma que el cuerpo, y esto tiene consecuencias. Primera consecuencia, voy a darle más tiempo a mi alma que a mi cuerpo. A tu cuerpo le das ocho horas para dormir, ¿sí o no? Vamos a ver, un poquito menos a veces. Que descanse tu cuerpo, está fatigado, cansado. A tu cuerpo le das desayuno, meriendita, comida, otra meriendita y cena. Y luego el bocadillo de medianoche, ¿verdad? Todavía el marido ahí en la noche se levanta, abre el refrigerador, la señora piensa, ¡Los ladrones! No, es el marido que está comiendo un patito por ahí, capaz de hasta una cerveza. Al cuerpo lo rascamos, ¿eh? Lo bañamos, lo llevamos a que se cuide, al gimnasio, gastamos dinero en vestirlo, en comijarlo del frío, en refrescarlo en el verano. Nuestro cuerpo, sin embargo, se va a ir a un hoyo, a un pozo. Nuestro cuerpo va a ser comido por los gusanos. Nuestro cuerpo será polvo y ceniza. ¡Acuérdate, hombre! ¿Y el alma? ¿Cuánto cuidado le das a tu alma? ¿Cuánto tiempo gastas para tu alma? ¿Es importante para ti la salud, la salvación de tu alma? ¿Sí o no? El primer punto. Y hagamos algo. Le quiero dar más tiempo a mi espíritu. Tercero. ¿Cómo se le da cuidado al alma? Primero, defendiéndola, así como protegemos el cuerpo, con zapatos, para no encajarnos un clavo. Con ropa, para el frío, para el calor. Así también. El alma debe ser protegida. ¿De qué? De las ocasiones de pecado. Ocasión significa caída de un pozo, de un barranco, de un escalón, de un precipicio, de un desnivel. ¿Cuántas veces? Por un desnivel, nos podemos medio matar. A mí ya me pasó dos veces. Ya no quiero que me pase, ¿eh? Ya la silla, ya no la pongo bien en la cura. No, señor, me hago para acá un poquito. Ya me caí una vez en una silla, ¿verdad? Eh, tranca, duré tres meses, ¿eh? Bueno. Cuida tu alma de que no caiga en el pecado. Cuidando los ojos para que no entren imágenes pecaminosas que te inciten, te inviten, te exciten, te muevan al pecado. Cuida tus orejas para que no entre la música mala, las malas conversaciones. Cuida tus sentidos corporales. Si un hombre toma licor y toma licor, más fácilmente cae en la tentación. Los vicios pequeños preparan el camino para los vicios grandes. La iglesia te dice hoy, cuida tu alma, protege tu alma, alejándola de las ocasiones de pecado. Luego, alimentas tu cuerpo, ¿sí o no? Hoy es que el mes, ¿eh? No me salgan que estás haciendo penitencia. Hoy entra, porque está la construcción de la iglesia. Y quiero que le entren duro y se lleven comida a su casa, ¿eh? Pero normalmente, al alma, no la nutrimos. El alma se nutre de dos maneras. Una, con el estudio. ¡Ay, mexicano burro! El mexicano ignorante. El mexicano indolente. ¡No abres un libro! ¡No! Y si no tiene monitos, menos. El mexicano, descendemos de los aztecas y de los mayas, ¿no es cierto? Que tenían seroglíficos, ¿eh? Escribían con dibujitos. Y a nosotros, un libro que no tenga dibujitos, no nos gusta. Como nos han hecho, projonazo, ¿eh? Entonces, estudia diario el catechismo. Alimenta tu alma con las verdades eternas del Santo Evangelio. Nutre tu espíritu con la Sagrada Escritura, la Biblia. Haz que goce, se deleite con la vida de los santos, los milagros.